Bueno, aquí estoy con los chiquillos Zumbale Primo, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Saludos chiquillos, acá estamos Nelson. Nelson. Aterrizamos recién. Hola, por acá. Claudio. Hola, Eric, por acá. Saludos a todos. Hay mucho sacrificio detrás de este proyecto, hay mucha dedicación, mucho tiempo. También queremos agradecer públicamente también a nuestra familia que nos hacen siempre el aguante en apoyarnos. Así que yo creo que el pilar fundamental de esto ha sido la disciplina y por supuesto nuestra familia. ¿Y cómo nacen como grupo? La verdad es que nosotros somos músicos ya de toda la vida, pero ya tocando en escenario yo creo que ya llevamos sub-15, 17 años y surgió, bueno, nosotros veníamos de otras bandas y el año 2016 decidimos juntarnos como ya nos ubicábamos, nos conocíamos y decidimos lanzarnos con este proyecto que gracias a Dios ha sido de lujo. Sí, es tremendo porque ahí tienen toda la energía, todo el juego y ahí andan el cumpleaños de Garros de Amor. Sí, ayer, bueno, estuvo genial. El calor sí estuvo heavy, terminado, pero sí, terminado, pero súper. Bueno, es parte de también, lo pasamos súper bien con la gente, la gente coreaba todas las canciones, ¿no? Y la verdad que a veces el calor pasa a segundo plano cuando la gente, nosotros vemos que ellos lo están disfrutando, así que eso. No, pero el calor también sirve ahí para que puedan dar calorías, ¿no? Todo sirve, todo sirve. ¿Y qué se viene musicalmente? Están lanzando una canción que se llama Mejor que Tú, una canción inédita, así que para los chiquillos y chiquillas que quieran dedicar esta canción a su ex, a cualquiera, le pueden decir Mejor que Tú con la canción de Zombole Primo. Para la ex, ah, no. Buen palo ahí, bueno. O para el exo, ah, no, no. No, no, saludos. ¿Y qué le dirían a ustedes? Hay varios jóvenes que quizás también hacen el mismo genero a ustedes, o quizás distintos, pero a veces tienen alto y bajo porque generalmente todos estos grupos son altos. Y siempre hay gente que se baja, sube, o sea, me refiero a que entran al buque, otros se bajan, pero es parte de la vida. Pero ¿qué le digan a esos jóvenes que a veces, no sé, porque tienen todas las ganas de hacer música y que quizás quedaron solo en la banda, quedaron sin banda? O quieren hacer algo y no pueden hacerlo. Claro, de repente, bueno, es importante a veces aprovechar primero que nada las oportunidades, como dicen por ahí, la oportunidad se dan una sola vez. Es importante aprovechar las oportunidades, yo sé que hay gente con mucho talento también, así que yo creo que invitarnos netamente a seguir trabajando, seguir estudiando, seguir perfeccionándose, porque de verdad que yo creo que en Chile, yo creo que... Que dejen la diferencia de lado también, que dejen la diferencia de lado, las competencias, que se unan como músicos, eso es lo fundamental. Que es la música en realidad, y que sigan sus sueños, que no terminen de buscarlo porque se encuentran, sí, todo el rato. Es verdad, eso yo lo tengo más que acreditado porque he visto a muchos que están ahí. Sí, pues es que es importante, como dice Claudio, dejar las diferencias de lado y hay gente que se fija, digamos, en que él está más alto, él está más bajo y en realidad somos todos aquí iguales. En realidad creo que todos corremos la misma carrera y es importante apoyar al compañero. Nosotros siempre, cada vez que nos topamos con colegas, siempre nos abrazamos y no tenemos, gracias a Dios, ninguna mala onda con ningún compañero, así que... Y por supuesto que les deseamos lo mejor a todas las bandas. Qué bonito eso. Eso también se trata de trabajar en equipo. Y a veces se da, pues. Se da cuando tiene que dar. Y por qué escogieron la ranchera y no otro género musical? Es que de chico, como te comentaba, de los años que llevamos trabajando, siempre trabajamos en la ranchera. Y cuando quisimos andar a este proyecto, la mejor opción era la ranchera, porque ya la veníamos haciendo, ya la sabíamos trabajar y sabíamos cómo darle el giro para que pudiera pegar. Sí, porque ya llevaban como la trayectoria, la experiencia, que es lo importante. Y hoy en día, ¿a quién no le gusta una ranchera? Tú la escuchás y la ponís, pero suena así, de una. Suena la lata. La sé, la sé, de una. ¿Y algo más que quieran decir que no les haya preguntado? No, yo creo que, bueno, invitar a la gente a que nos siga en las redes sociales, como Grupo Zumba, Le Primo, en Facebook, Instagram, en todas las redes Spotify, YouTube. Y estar atentos, como les digo, al canal de YouTube, que esta semana vamos a estar lanzando una canción con su videoclip, que fuimos a grabar justamente a Buenos Aires. Así que, mejor que tú, llega el día jueves. ¿En serio? Y cuéntanos, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo fue grabar ese videoclip, que todavía no se sabe? Sí, bueno, estuvimos siete días con nuestro amigo de Mojo, en Buenos Aires. Estuvimos rodando varios videoclips. Uno de los videoclips ya salió, que fue con Rodrigo Tapari, que tuvimos el placer y el honor. Y le mandamos un abrazo tremendo a nuestro amigo, hermano Rodrigo Tapari, donde estuvimos grabando una canción, Una Cerveza. Una canción muy popular también de Rodrigo. Y también, de paso, grabamos estas canciones, que es Mejor Que Tú, que las estuvimos grabando ahí en unas partes íconas de Buenos Aires. Así que, es rico para nosotros también poder mostrar este material, donde hubo mucho esfuerzo. Estuvimos siete días, no de vacaciones, no de viaje, no de placer, ¿cierto? Pero yo ya sé que se arrancó, hizo algo o no. No, 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 no. Para nada. Puro trabajo no. El que lo defiende siempre es el que da. Son mis hermanos, mis hermanos. De hecho, él es el más disciplinado. Sí. Yo le inculco eso a las chicas. Ahí con la guarada encerrado nomás, para que aprendan. Ah, no. Así que eso, chiquillo. Bueno, y por último, chiquillo, un saludo para Miclac Music. Bueno, chiquillos, somos el grupo Zumba de Primo. Y les enviamos un gran abrazo a nuestros amigos de Miclac Music. Gracias por el apoyo, chiquillo. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.